Duende Videomix Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes, yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Yuda que cae golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré